G-E-L-A-R-T-I, pinto con Gelarty. Elige tu sticker, color y a pintar. En cualquier lugar los podrás colocar. Pega y despega, es fácil de hacer. En tus libros, laptop y cuarto también. G-E-L-A-R-T-I, pinto con Gelarty. El nuevo Gelarty, este me lucha. Lucha, te pone a jugar. G-E-L-A-R-T-I, pinto con Gelarty. Elige tu sticker, color y a pintar. En cualquier lugar los podrás colocar. Pega y despega, es fácil de hacer. En tus libros, laptop y cuarto también. Gelarty, ahora con Mariposas 3D. Yo quiero hacer Gelarty. El lucha, te pone a jugar.